Yo voy a ver a Jacinto y a López Yo voy a ver a Jacinto y a López Madre de Neuquina ¿Qué? ¿Qué? Acabo, eh, pero yo voy a pasar que traigo a López Si tú no te muevas de ahí, porque yo no te recuerdo, ¿eh? Si, aquí antes te confía aquí Ya Para subir por la rampa Venga, ahora viene cuando se te cae la gama y la tiene que comer Ay, ay, venga, baja, baja que tenemos que bombar Allá, aquí estás verde, Pepe, ¿qué te ha pasado? Sí, 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 sí Está bien